Polémica ante el posible fallecimiento de Wally, el francotirador canadiense desplazado a Ucrania que es de mencionar es supuestamente el mejor de todo el mundo o era el mejor de todo el mundo vamos a ver qué es lo que está pasando puesto que a través de distintos medios de comunicación se ha armado una enorme locura por las noticias que se están difundiendo en Rusia y por contraparte en Ucrania de verdad que es una locura, así que bueno ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente los detalles pero antes de continuar recuerda darle un buen like a este vídeo y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado para los que no lo sepan pues Wally es uno de los francotiradores más bravísimos de todo el mundo o sea estamos hablando de supuestamente el mejor francotirador de la historia en este momento quien había sido dirigido a Ucrania para apoyarles en todo este conflicto con los rusos pues recientemente los medios prorrusos confirmaron que fue abatido a los 20 minutos de aterrizar en Mariupol mientras que los ucranianos aseguran que ya cuenta con 11 bajas en su espalda para los que no lo sepan el francotirador vuelve a ser tendencia en las redes sociales hace una semana este ex militar de 40 años y veterano con experiencia en Afganistán se hizo viral en las redes sociales después de que se anunciase que se uniría a la legión extranjera de Ucrania para tratar de frenar todo el conflicto que se está armando con Rusia un hecho que obviamente no pasó desapercibido puesto que está considerado como el mejor francotirador del mundo sin embargo en las últimas horas medios prorrusos han confirmado a través de Twitter que ha sido abatido en Mariupol apenas 20 minutos después de llegar a la ciudad esto supuestamente por el comando de operaciones especiales de Rusia lo cierto es que se desconoce cuál es el estado real del famoso francotirador puesto que varios medios ucranianos se han encargado de desmentir esta información publicada por el bando ruso y les han acusado de tratar de iniciar un conflicto de información a través de las redes sociales incluso comentan es dudoso que Wally haya sido abatido por no decir imposible principalmente porque no se encontraba en Mariupol está operativo y ya tiene 11 bajas confirmadas fue lo que había comentado pero ¿qué opinas tú extraño ser humano? de verdad que esto ha sido una completa locura que está dejando de que hablar en todo el mundo obviamente de mi punto de vista me gustaría que hubiese paz pero bueno hay cosas que sencillamente se atienden a salir de contra así que bueno familia de verdad muchísimas gracias por haber llegado hasta el final recuerda suscribirte a este canal, compartir el video, darle like y déjame por aquí abajito tus comentarios me gustaría muchísimo leerlos ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video